Estamos de regreso, seguimos con más información para usted. Le cuento que atendiendo el compromiso adquirido con el albergue Casa Elizabeth en Imuris, el presidente del Club Rotario Nogales, nos anuncia la llegada de los socios rotarios de clubes de Tucson que vienen a instalar paneles solares y para ahorro de energía a entregar otros artículos para beneficio de los niños que se encuentran en la granja infantil. Hoy tendremos una actividad en Imuris, como lo veníamos ya mencionando contigo, en apoyo a Casa Elizabeth, el orfanato que se encuentra allá, con el Club Rotario de Tucson, Arizona, que vienen el sábado a instalar cinco sistemas solares para aminorar el costo de luz que están pagando ahí en el orfanato y ayudarlos en la economía del gasto de luz. Y también en la donación de 46 closets portátiles, que ahí mismo los vamos a armar, para los niños que realmente no tienen en donde guardar sus efectos personales. Este apoyo es el inicio con los clubes hermanos de Nogales de Tucson, Arizona, y de Canadá también que nos están apoyando en tratar de levantar Casa Elizabeth, porque como ustedes saben, amenazan con cerrarlo. ¿Todos estos trabajos van a continuar? ¿Hay todavía necesidades que deben de solventarse? ¿Ustedes, digamos, estarán adoptando Casa Elizabeth? No podemos, porque tenemos más actividades, hay más actividades aquí mismo en Nogales, sobre todo traemos un programa con Canadá, que lo visitamos hace tres semanas, es una agrupación EPAC, que se llama, que se encuentra, creo que en la colonia Rosarito, es una organización altruista, que tiene muy buena organización, y Canadá le interesa mucho ese tipo de organizaciones, que ellos mismos pueden sostenerse, ayudan a gente de escasos recursos, y lo único que hacemos nosotros es apoyarlos económicamente y con material, para que sigan trabajando. Entonces aquí en Nogales también hay muchos proyectos que estamos cumpliendo, pero Casa Elizabeth fue un foco que nos avisaron que estaba en amarillo y lo que queremos es ponerlo en luz verde para que siga trabajando.